Amor perdido Si como dicen es cierto que vive dichoso sin Y esos brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenio que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un fuego nomás en la fuerza Yo puse y me Yo puse y me Buen fuego y yo perdí, esa es mi suerte Dispago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede pedirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas a ti No estoy herido, no estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco ni cuanto tengo Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Tú que viva el placer, tú que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor No estoy herido, pero no estoy herido No estoy herido, no estoy herido No estoy herido, pero estoy herido No estoy herido, no estoy herido No estoy herido, mi madre que no te aborrezco Gracias.